¡Suscríbete! Los primeros dos, Keaton de Alegrini, Alegrini la asistencia para su socio Glukoski Pierce, más por tres la Católica, Pierce adentro, muy libre Bueno Vuelve la pelota Makini, la marca Alegrini, Makini buena para... Bueno Nada Reloquea Pierce Buena defensa, sí Un segundo, en el tiempo, en el crono Lo logra Makini Qué buen Renato Muñoz la juega con Dan Rage Se escuelga Muy bueno Ojo Siete puntos El gancho de Pierce Bueno Siete puntos de Lecherelli Abierto de Lugoski, la combina nuevamente con Deike, va a penetrar Buena pelota para Robinson Muy buena jugada Doble marca sobre Makini, casi la pierde Uy, 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 casi la pincha Católica ¡Bombazo! Lo que pudo haber sido un pinchazo, terminó siendo un triple La juega con Rojas, a ver si Antoine descuenta y lo deja 8 A ver ¡Lo escucharon al coach! ¡Lo escucharon al coach! Joaquín Pino Buen giro de Payton Uy, abierto Rojas viene por 3 ¡El triple cruzado! La pantalla la hace Pierce Salcedo, buena defensa de Lecherelli Sale Pino 3 contra 1 Buena carga Makini con Pino Makini con Pino Y esa sociedad sí que ha funcionado Ahora Puente Alto consiguiendo su victoria número 9 de la temporada Y por ahora asegurando Caldino hicieron que se quedaran con este partido Y ahí estamos a 10 Edward Tulzomba va con el tablero, falló El rebote de ese puente del ex Puente Alto Y se va a acabar esto Deiker Salcedo lanzando de larga distancia Falló Deiker Termina el partido Lo gana Municipal Puente Alto ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos